Sí, a ver, mira quien tengo detrás hoy, pa' ti, muchos moves in the head, ah, kamikazas in the head, original ones in the head, su madre, che, a mi el sistema no me importa imposter, muevo mi grama de costa a costa, me multan por fumar en tu ciudad y he pagado miles, pero diles que les pagaré algo más, un material de calidad lo que tenemos, mi hermano Mariano consigue un has muy bueno, contacto con gente que extrae terpenos y al mejor cultivador de tu barrio lo conocemos, huepa, huepa, si quieres vienes y me cuentas quién, quién representa rapero de más de 30, quién, quién representa al fumador de Nueva York, al jugador de basquetbol o al tigre del 80, soy ese negro al que imitan muchos MC's, delante de mí son humo, me los fumo como cheese, he subido hasta Neptuno fumando mi DMT, no soy el número uno y aquel dice que él sí, la industria compra, el tipo acepta, la música de calidad casi no se respeta, pero menos mal que queda gente que se desconecta y colecciona vainas de calidad como esta, no intentes poner esto en tus fiestas, nah llevo tiempo rechazando tus ofertas, no me gusta cuando escucho un tipo imitando mi acento sin saber lo que mi raza representa, en los barrios de malandro tú no entras, yo fumo en el escenario tú te desconcentras, llevas mucho tiempo diciendo que la revientas, yo llego y lo pego, no me lo tengas en cuenta, nah, mucho respeto al que investiga y crea, al perdedor de la pelea, a my nigga beware, yeah, yo no le dedico versos a quien sea, solo a la gente who keep it real, pasen y vean, ah, hoy estoy tramando tremendos planes pa' descansar y tú tratando de introducirte en la industria musical, para qué molestarme en repetirte que suenas mal, y que tu fucking pandilla me suena igual, not everybody say my shit is dope, man, I'm about to let you know who paid it cost to beat it boss, a mi no me vendas esa mierda de show, no me sorprendes pues sé a quien le robaste los flows, soy un experto analizando rimas, vendiendo las esquinas, dejando huella en tarimas, a veces puedo utilizar una cabina telefónica para contactar con la cocina, hoy mi misión es, eliminate those fake, so let's say, uno de los tipos es the reason, ha, stop looking, avise, uno de los tipos es the motherfuckers. yo estoy mirando mam go home, f occurring f occurring f occurring f occurring mira 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 la cuestión de tuve, green tiger una de las mejores vainas, lo más rápido que hay en el mercado ahorita viene lo de todo el malo nuevo, todas las genéticas, nuevas de BCF están más afuera allá girl Chequea, chequea esta vaina Fizz Mira, mira Favoclack en el morning Foca en pensamientos sueltos que poner en orden Rolopal de gloss de dimensiones enormes Me levanto y sigo sin estar conforme Tengo que cambiar el mundo y ya no queda tiempo Hago magia y suelto mis palabras al viento Quizás las capten cien o doscientos y tan atentos Eleva tu conciencia y puede que cambie el cuento Antes de actuar, piensa, valora la experiencia No las falsas apariencias, no me jodas la paciencia Percibes la elegancia, se basa en la persistencia Hago verdadero rap, callejero con ciencia Y no hay manera de apagar esta luz No me importa lo que opines tú, esto es pal crew Analizo la composición del texto Pal de patas a esto Y escribo un rest in peace Jesús Vuelvo a la escena y se preguntan quién suena Mi rap es doble de crema como esas llenas Imitadores de otros imitadores dan pena Del Fontaine, conexión con Houston Por si hay problemas Ojos rojos, medio cerrados Ven la paz después del caos Hay cuatro gatos asustados Porque sienten a mis tigres entrando In a head Peace Pa' todos los míos Negros también pa' los tuyos Porque si no sería un lío Me deslizo en la corriente del río Y de la fonética La métrica que yo utilizo es épica For real Si me pongo pesado lo dejo Desde que soy chiquito Sigo el consejo de los viejos Hay undercover caps around Pero los vuelo de lejos Usan la típica fragancia del mamahuevo Coño Check it Back to Juan Right on time What up son? Acerca a ti reparte el pan Al final todos los que llegan se van Sin posesiones son Toma bien tus decisiones Y extraño un buen plan Yo me la paso en mi jardín regando plantas A veces viajo allá donde creen que les hago falta Les brindo mi rap a la calta Yo soy el chef Me roban las recetas cada dos por tres Me eleva el alma a volver a ver a mi gente Me estrechan la palma aquellos que llaman delincuentes Me meto por barrios calientes Les brindo paz O algún té de jengibre y limón O hielba y hash Me fui Y no hay estribillo Lo dejo así Parece muy sencillo manega Hot shit Se lo dedico a aquella y aquel También a ti Y ven Pa' que me ponga el anillo de MVP Oye Lo dejo así Lo dejo así